Oh my god, oh my god, oh my god, me habéis pillado, me habéis pillado aquí planeando un robo al banco Bueno, os traigo aquí una pequeña muestra de un juego, Payday se llama, o algo así, The Haste Le vamos a dar a Ready, para que veáis como es el juego Básicamente lo que tenemos, somos atracadores de banco Tenemos un equipo, el juego está totalmente en inglés, no sé como ponerlo en español Ni si se puede descargar en español o no, porque tampoco es muy famoso el juego Pero está bastante detenido, lo que tenéis que hacer es, os irán saliendo indicaciones Aquí tenemos el equipo, tu equipo con el que vas a atracar aquí Y el manejo no es como el Call of Duty, ojalá fuese así Es un poco difícil llevar para los lados el arma y todo esto, y eso es tan de pesado Y mira, vale, está aquí el banco Aquí tenemos a nuestros compañeros, se ven ahí A ver, y como está completamente en inglés no sé muy bien qué hacer Lo que sé es que tenemos que abrir cajas fuertes y todo esto Y aguantar a la policía cuando venga Vale, voy a buscar al jefe del banco A ver dónde está el tío Tendría que salir en azul así transparente Para tener un momento de rehén o algo así, o conseguir una llave Vale, ese quién es Caution, guardia Vale, aquí no hay ni Dios Vale, hay una puerta Voy a hacer solo un ratillo del juego, porque tampoco es que me atraiga mucho Está muy guapo y todo eso, pero el manejo ya os digo que no me gusta Por eso lo... vale, está allí Es ese, sí, es ese ¿Es este el guardia? Bueno, vamos allá Con la F Para empezar a apuntar Venga, quieto aquí Oh, ¿ves? Mierda Vale, ya lo hemos matado Estamos aquí con este Eh, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Flipado Al solo, al solo Vale Eh, a ver Sal, coño Un minuto Vale, no se rompe Bueno, no pasa nada De momento no ha llegado la policía Parece que nos han enterado Vale Ya está en el suelo ahí La alarma yo creo que sí que ha sonado Pero bueno A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora, coño? Cambio de arma No, da igual Ahí está Hasta que nos llegue que haya gente más potente Vale Eh, ¿quién me dispara? ¿Dónde estáis, cabrones? Me están matando, joder Míralo Venga, vayan ahí, va Joder Vale, corriendo Ey No, da igual Venga, fuera Eh, eh, eh Te he matado, flipado Joder Pues Me voy a cargar al tío Este que a lo mejor me da algo ¿No? Va, me lo cargo Ah, F Vale, lo tengo atado, vale Tengo que atarlo, bien Vale Bank manager Vale, ya tengo la tarjeta Bien Perfecto Bien, ya hemos entrado Bien Perfecto Bien, ya lo tenemos Va, tú aquí Para hackear o lo que sea Vale Vale, ¿esto qué es? Bueno Mierda, ya viene la policía Al suelo Al suelo, mariquitas Bueno, vamos a cambiar de arma Vale Mira, qué cabrones Tío, ya están ahí Mierda, le ha cagado un poco, ¿no? Es disparando Pero bueno Vamos a cruzar rápido Vale, está ahí el punto Que tenemos que ir Venga, va, va Bien, nada Vienen los de asalto Eso sí que son chungos ya Venga, asomarse Cabrones Vale, estos que cubran aquí Mientras yo Le doy a esto A abrir Esto va a tardar bastante 230 segundos lleva 35, 30 Y se bloquea cada 2 por 3 O sea, que te vas a tener que estar muy atentos aquí Vale, mira, ya viene No sé cómo agacharme Ah, vale, aquí Vale, ¿dónde están? Venga, venga, vamos Oh, mira este, cabrón Oh, le está blindado el maricón Pero qué perro, tío Poder otro Vale, esto sigue bien No sé si cambiará a otro sitio No sé Abajo de toda la izquierda Tenemos todo lo que hemos roto De 154.000 En dinero, me parece Bueno, sí que tarda esto Venga, coño Vamos No sé si irme para arriba A ver ¿Qué puedo encontrar para aquí? Vale, de aquí me parece que era mejor ¿O no? Mierda, tío Qué cabrones Nos están viendo desde arriba Estamos ya bastante rodeados Va a ser muy chungo salir de aquí Así es que salimos Vale, ¿veis? Ya se ha bloqueado otra vez Tengo que arreglarlo Oh Me están dando Pero lo aguanto Lo aguanto Venga, va, coño Seguimos Ey Ey, qué cabrones, tío Desde el otro De la azotea Le estoy dando, tío No me jodas No me jodas, tío Le estoy dando Oh Oh my god Mira todo lo que hay Y yo sin puntería aquí Bien Mierda, esa gente Tampoco queremos matar a René Joder, no tengo armas Mierda, tío ¿Qué hago ahora? Vale, venga Vale, ya he recargado Bien Mierda, tío Vale, ya he recargado Bastante aquí Ey ¿Qué me ha disparado, tío? Esto cabrón Bien Pillo este arma también Vale Volvemos No vaya a romperse eso Estamos aquí perdiendo tiempo Mierda, se ha roto Joder Tío Venga Venga, vamos Cabrones Vale Creo que esta ya debe ser la última Quedan 50 segundos Vamos a aguantar otro tope más Mierda Están controlando a la gente Al suelo Ojos de puta Mierda Mierda Oh, oh, oh Qué cabrón, tío Muere el tío Al suelo Al suelo, coño A ver qué hay por aquí Vale, mira Cabrón Este Oh, joder Guau Vienen ya con helicópteros y todo Vale, esto ya está Este ya está Ahora tenemos que ir al otro Hay otro al otro lado, me parece Oh Ah, tío, coño Si me lo he cargado Mierda, tío Mierda, que me matan Guau Son demasiados ya La habré cagado en algo Porque Mierda, tío Mierda, mierda, mierda Mierda No lo he hecho bien Tomas por culo, cabrón Vale Vale, que de jodan a este Hola Vale, esto Esto ahora Tenía que cogerlo, mierda Están palmando ya Mis compañeros Están ya en rojo Me parece Venga, coño Va Vale Y ahora Ya estoy pipao Hulia, tío Guau Que me matan Mierda 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 Reputación Un nivel Vale A correr Mierda, tío Estaba Estaba aquí un policía Vale Guay No sé si puedo tirar Alguna granada O algo Hey Todos muertos Se jodan Uff La de armas La de armas Que hay aquí Mierda, tío Bien Bien, venga Bien Bien Lo tenemos abierto Hostia Pues sin la salida No me jodas Ah, no Vale Tenemos que ir para aquí Eso no Bien Vale Estamos cerca Va Vamos a recargar aquí Venga Va Bien Tenemos esto aquí Uy Vale Se lo tenemos Ey, ¿qué ha pasado? ¿Se ha prendido fuego esto o qué? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué quieren que haga yo ahora? Si me pego fuego aquí, colega No Tío, si me pego fuego ¿Qué quieren que haga, cabrones? Ah, vale La G, ¿no? He dropped the ammo bag over here Ah, qué mierda, tío Dime ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mierda, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? ¿Pero dónde, coño? ¿De coña hay un extintor por aquí, colega? ¡Me mata, tío, el juego este! Joder, ¿dónde hay un puto extintor, colega, aquí? Tendremos que bajar o algo... ¡Buah! ¡Mira lo que hay aquí! ¡No se puede hacer una mierda! ¡Ey! ¿Dónde vais? ¡Lefaos! ¡Ey! ¡Cabrones, tío! ¡Bajan por el ascensor! ¿Qué mariquitas esto? ¡Mira lo que hay aquí! ¡Bajan por la invade! ¡No! ¡Mira la invade! ¡Mira la invade! ¡Gracias! O sea, es un acto suicidante. Joder. Oye, que sigue vivo. Venga, go, go. Guau, no se ve nada. Joder, no hay ni un puto extensor por aquí, colega. Míralo. Tomar por culo, no puedo ni cogerlo ni nada, colega. Bueno, es que no tengo ni idea ya de qué se hace aquí. Voy a ir dejándolo. Como ya habéis visto, está muy entretenido el juego. Si sabéis de inglés y todo esto cómo va, podéis manejarlo bastante bien esto. Así que espero que os haya gustado. Like a favoritos. Recordad que se llama Pai... Pai Dai, Pai Dai o algo así. Ya lo pondréis en la descripción. Like a favoritos, suscribíos si queréis. Hasta la próxima.